Pregunta. Vamos. De una rampa de 28 niveles, ¿a qué nivel puede llegar tu hombre solo escalando con una barra y la fuerza de su brazo? Suena chino, pero mejor veámoslo. Veamos la demostración, señores. Mi hombre puede. Después de mucha diversión, hemos llegado al juego final de Mi Hombre Puede. Y la producción ha preparado una prueba de suma resistencia, destreza y fuerza. Deberás ascender por esta rampa solo utilizando esta barra. Esta será la posición para que la apuesta sea válida. Los pies deberán estar cruzados y elevados. Miren los pies, miren los pies, cómo tendrán que ponerlo. Esa es la posición de los pies. Dos minutos para lograr tu apuesta. Dos. Miren, uy. Y solo tendrás un intento. Bien. 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 Que Paco es un poco fuerte, pero vamos a verlo. Mariela. La cosa es así. De una rampa de 28 niveles, ¿ah? Norita, como tú has quedado con el mayor puntaje, tú eres la que va a decidir quién empieza a jugar o si solamente Mariela juega o lo que quieras. O tú o ella. Solamente uno de ustedes jugará. ¿Quién hace primero la apuesta, Norita? La pregunta es, de una rampa de 28 niveles, ¿a cuál puede llegar tu hombre solo escalando con una barra y la fuerza de sus brazos? Yo voy a empezar primero. Dale, Norita. Qué miedo. Bueno, eh... La apuesta mínima es de cinco niveles, Gisela. Yo creo, yo creo que me voy por el número 10. La apuesta mínima son cinco niveles. Como has dicho 10, vamos a ir de uno en uno a partir de ahora. Y hay un máximo de dos minutos para cumplir la 10. El duque 10. El duque tiene buen centro. Solo tiene que ajustarlo. Y parece que Farfán tiene un buen costado. Que ajuste el costado. Vamos. El buen centro está bien, pero yo creo que la cosa está en los brazos. A ver. Entonces yo creo... Con la boca. Con la boca. Según sus antepasados, yo creo que Martín, que tiene habilidad y es fuerte... Para trepar, para trepar. Eso. Mira, Martín, voy a confiar en ti. Por Diosito, Martín, que si no me voy a la Riviera Maya. Ocho. Mira, la cosa llega. No puede ser menos. Tiene que ser a partir de 10. ¿Qué? Porque ella dijo 10. Ella puso el 10. Así es. Once, Martín. Once. Once. ¡Hala, eres! Ahora, Norita. Si tú crees que Martín puede llegar a once, deja... Apuesta. Pero si tú crees que no va a llegar, déjalo jugar a ellos. Porque si ellos pierden, tú serías la ganadora. Y si ellos lo logran, se llevan. Yo quiero darle la oportunidad. ¡Uy, uy, uy! ¿No quieres jugar? No, 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 no. No quiero jugar, dices. Sí, 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 quiero jugar. Entonces, tendrías que apostar más de once. A menos que no creas que Martín lo va a lograr. Exacto. ¡Doce, doce, 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 doce! ¡Doce! ¡Doce, dice! Mariela, ¿tú crees que el duque logra doce? Porque si crees que lo logra, es mejor que apuestes por Martín. Pero si piensas que no va a llegar hasta doce, te quedas ahí y dices, a ver, te quiero ver. A ver, te quiero ver. Espera, 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 Mariela. En dos minutos, Gisela. Es que de repente lo logra y se lleva el premio. Si hace doce el duque con los brazos y teniendo las piernas dobladas, entonces ellos ganan. Pero si no lo hace, ustedes ganan. O sea, ahí está la maña. Solamente puede jugar una pareja. Y hay doce escaladas. Bueno, yo me voy a arriesgar. ¡Vena! Porque igual, si yo digo juega, o sea, porque no puedo quedarme con mi número, tengo que aumentar, ¿verdad? Tú tienes que aumentar. Entonces, me arriesgo, pues. Entonces. Yo digo que Martín puede los trece. ¡Trece! ¡Claro, pues! Prefiero intentarlo. Prefiero intentarlo. Porque si no lo logra, ganan ustedes. Claro, prefiero intentarlo. Es una buena opción la que ha tomado Mariela. O sea, yo tengo aquí que decir, que aumentar o decidir. Exactamente. Entonces, que ellos jueguen. Ya. Gisela. Trece. ¿Qué? Vamos a ver si Martín puede. ¿Está de acuerdo, Duque? Señoras y señores, ya se jugó. Este es el premio. Y si Martín Farfán logra escalar trece. Martín. Trece. Se va él y Mariela a la Riviera Maya. Pero si no lo logra, se van Norita y el Duque. ¿Podemos ver el premiazo que regalamos? Solange Reps y la cadena Viva Windham Resorts. Te llevan a un inolvidable viaje a las paradisíacas playas de Riviera Maya. Cinco días, cuatro noches, sistema todo incluido. Además, te invita a disfrutar de las amplias instalaciones del Hotel Viva Windham de Riviera Maya. Buque en su fanpage, Solange Reps, tu mayorista. Gracias a Solange Reps y Viva Windham Resorts. Estamos en este momento, justamente, armando todo. Porque, señoras y señores, mientras la producción trabaja, no se mueva. Vamos a un corte comercial y Martín Farfán deberá escalar trece escalones para lograr llegar al premio mayor. Esto es El Gran Show y estamos en vivo y en directo. No, mi hombre puede. No se mueva por América. Ya se torna. Si Martín podrá pasar esta prueba e irse a Riviera Maya. Estamos aquí. Mariela, concentradísima, le ha dado instrucciones precisas a Martín Farfán. Y antes de lograr llegar hasta el número trece, hasta el, ¿cómo se llama esto, Paco? Hasta la escala trece, hasta el nivel trece, pues entonces se gana los pasajes a Riviera Maya. ¡Ay, ay, ay! ¡Exacto! Pero sí se cae. Lo mandan a Chincha. Y el señor Lino, que nos hace las estructuras. Señor Lino, gracias, gracias de verdad, porque siempre nos hacen pasas nuevas. ¡Bravo! ¡Bravo, señor Lino! Gracias, Lino. Un grande, un grande. Está hoy el representante de la ANAG, el señor Marino Villegas, presente, para ver si Martín... Solo ha venido hasta aquí para ver si Martín dobla las piernas, para ver si todo está bien. Martín, debes estar así, en esa posición, cubito ventral, ya tú sabes que tienes tu centro bien puesto, no sé a qué se ha referido, Mariela. Tienes que llegar hasta el trece. Si no llegas, Martín, si no llegas, el premio es para el Duque y para Nori. Palabras finales antes de que nos vayamos. Estoy nervioso. Vamos a hacer todo lo posible. ¡No! 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 ¿Sabes qué? ¡No! ¿Lo voy? No, mejor que Mariela, no. No, no. Yo perdí, yo perdí. Acá no existe lo posible, acá existe sí o sí, Martín. ¡Sí o sí! ¡Sí o sí se acabó! ¡Se acabó! A la cuenta de tres, dos, dos... El tiempo en pantalla. ¡Yo compré en ti! No, la pregunta final. Mariela, en serio, si ganan Martín, va o tú te agarras los pasajes. ¿Cómo vamos a llevarlo? Sí. ¿Cómo crees que voy a irme yo a la Riviera Maya y lo voy a mandar a la chincha? ¡No! ¡Por tierra todavía! No, por Dios que nos vamos. Martín, por favor, ¿estás listo? Listo. Perfecto. ¿Cuándo fue la última vez que viajaste por el país? ¿A dónde te has ido? ¿Cuándo fue la última vez que qué? Viajaste por el país. ¿Conoces la Riviera Maya y yo no conozco? ¿Tú? Yo no, hace dos años me fui a Miami o a Nueva York. ¡Ay, ay, ay! ¡Oígame, doctor! ¡Qué elegante! ¡Qué elegante! Por favor, este año los turrones... Y a ver si los panetones. ¿Turrones qué? Los turrones de la tía Bobbele y los panetones de la tía Bobbele. Martín, piensa que en México los turrones les van a encantar. Tú piensa en eso nada más. Y ahí puede haber la gran oportunidad, la cuenta de tres. Dos, uno... ¡Vamos, Martín! ¡El tiempo está en pantalla! Hay que cruzar los pies. ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Despacio, despacio! ¡Uno por uno! ¡Pie! ¡Ya llevo dos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uno por uno! ¡Estupendo! ¡Déjelo, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Muy bien, Martín! ¡Está diciendo muy bien! ¡Que mantenga los pies cruzados, Gisela! ¡Es parte de la regla! ¡No! ¡Pies, pie! ¡Pies, pie! ¡Pie! 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 ¡Pie cruzados, Gisela! Tienes que llegar acá, Martín. ¡Pie! ¡Pie! ¡Pie cruzados, Martín! ¡Pie! ¡Pie! ¡Pie cruzados! ¡Pie! 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 ¡Pie cruzados! ¡Pie cruzados! ¡Pie cruzados! ¡Pie! ¡No apoyen los brazos! ¡Le levantan! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Le falta! ¡Sujete, se sujeten! ¡Siete! ¡Un minuto, Gisela! ¡No apoye brazos, Martín! ¡No apoye brazos! ¡Tenemos todavía un minuto más, Martín! ¡Tenemos un minuto más! ¡Pie cruzados! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, Reina! ¡Cuidado! ¡Pies cruzados, Martín, por favor! ¡45 segundos! ¡Le vamos, Martín! ¡Gran esfuerzo! ¡Ya no, ya! ¡Ríndete, ya no! ¡Ríndete, ya no! ¡Ríndete, ríndete! ¡Cansada, Martín, por favor! ¡Esperen, esperen! ¡Esperen, esperen! ¡Esperen, no pensaron, Dios mío! ¡Ay, no más! ¡Le faltan 26 segundos! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín, vamos! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Ay! ¡Llegó al 100! ¡Nivel número 7! ¡Le faltan 15 segundos! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuál es el premio? ¡Por favor, recuérdalo! Gisela se van a Riviera Maya gracias a Solange ¡Ay, respira! ¡Toma que te vas con todo! ¡Tres, dos, uno! ¡Gisela no anda! ¡Gisela, el Duque y Nora se van! ¡A Riviera Maya! ¡El Duque y Nora se van a Riviera Maya! ¡El Duque vino por la venganza y lo logró! ¡Lo logró! ¡Por la revancha! ¡Pero quiero aplaudir a Martín Parfán! ¡A Mariela Salente! ¡Que lo han hecho maravilloso! ¡Gracias, Duque! ¡Gracias, Nora! ¡Y a ustedes, Dios los bendiga! ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios mediante! ¡En una edición más de Mi Hombre Puede! ¡Chao! ¡Hasta la próxima semana!